Hay que ir a comprar las pinturas, pero espera, tengo que ir con algo más rápido, así que agarro un monopatín, perfecto, pero este casco no es el que se usa, esto es para motos, toma. Pásame el que va, este sí es lindísimo. Qué hermoso día, amor. Oye. ¡Termiso! ¡Franco! ¿A dónde crees que va? No se preocupen por mí, voy al supermercado. Qué raro, bueno, sigamos. Algo me huele malo. ¡Ay, mamá, pero no venga para el mismo lado que yo! ¡Listo, ya tengo las pinturas y el pincel! ¡Demonios, me estoy olvidando el monopatín, no lo puedo creer! ¡Ya lo tengo también, ahora sí, entremos al departamento! ¡Corre, corre, corre, como el viento tira al blanco! ¡Llamamos al ascensor! ¡Ahí vino! Y vos, monopatín, te quedás ahí, malo. ¡Excelente, ya tengo las pinturas, tengo todo, pero para, el casco ya me lo saco, no, guarda! ¡Decido, maldito! Entré a casa de nuevo y llegó el momento de pintar el cuadro, ¡sí, prepárense!